Las consecuencias del cambio climático están generando imágenes dantescas, lo vemos en Europa con los incendios y el fuego arrasando Grecia, Turquía y otras regiones, inundaciones en Alemania con muertos en un país de primer mundo y con cierto desarrollo socioeconómico, y en Argentina incendios que arrasan con la Patagonia, con Córdoba en el verano, ahora vemos el río Paraná seco, la verdad, bueno, ni hablar del origen zoonótico del COVID, que es casi como una seguridad, o por lo menos es una de las opciones más probables. Estamos con Enrique Viale, después de esta introducción un poco larga, Enrique Viale es abogado ambientalista, no sé por dónde empezar de todos estos temas, Enrique, es difícil. Bueno, es un momento en la modernidad de inflexión, claramente, estamos en un colapso sanitario, atravesando un colapso sanitario relacionado con el COVID y también las imágenes son de un colapso ecológico, de un colapso climático, si se mezclan los colapsos y la sociedad tiene que tomar como un destino. Claramente es una agenda joven, por lo menos uno ve que hay mucha juventud sumándose a la agenda ambiental y al reclamo de derechos, de hecho, quizá si antes la juventud podía llegar a sumarse a movilizaciones o a convocatorias que tenían que ver con reclamos sociales, económicos. Hoy el ambiental, ¿no? Vos lo notás en el programa de radio, lo notás en abogados que se acerquen a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, ¿es así? Absolutamente, ¿no? Nosotros lo contamos en el libro con Maristela, se llama El colapso ecológico ya llegó, hacemos una buena parte de contar cómo han irrumpido en el mundo, no solo en Argentina, a partir de la figura de Greta Thunberg, ¿no? Esa joven sueca que ha convocado a millones de jóvenes, niños y niñas en algunos casos, a tomar como el destino en sus manos, ¿no? Y en Argentina no es una excepción, ¿no? Han salido y se han formado, organizado distintas agrupaciones de jóvenes, muy jóvenes, 18, 19 años, 20 años, 17, que han decidido tomar como su destino, ¿no? Y dicen, bueno, vamos, vamos a ser protagonistas. Y para mí le da una vuelta de tuerca al ambientalismo argentino muy importante, ¿no? Bien. Veníamos medio endogámicos nosotros y ellos han conseguido un poco ampliar. Un empuje, ¿no? Un empuje muy grande, la juventud siempre tiene mucho empuje, es interesantísimo, muy interesante. Bien, bien. Es que también evidentemente plantea un horizonte, o sea, el problema ambiental, ¿no? Y las cuestiones que suscitan planean un horizonte muy corto, si es que no nos ponemos de acuerdo y resolvemos algo, ¿no? Absolutamente, ¿no? El último informe, el IPCC, que salió hace pocas semanas, nos habla de que hay que tomar acciones muy concretas, que el mundo tiene que tomar acciones muy concretas, no solo, obviamente, los países del sur, sino fundamentalmente los países del norte, para dejar de emitir gases de efecto invernadero y que el cambio climático no se siga profundizando. Lo que va a hacer y lo que hace, un presente ya de eventos climáticos extremos en el mundo, los que vimos, Europa, países con infraestructuras enormes como Alemania, con cientos de muertos a partir de un evento climático extremo, en Italia, en distintas partes del mundo, obviamente en Rusia, pero también acá tenemos imágenes también del colapso, ¿no? Y lo que tenemos que buscar y lo que buscan estos jóvenes, y eso es interesante, es cambiar ese futuro distópico que vemos, que lo vemos también con el arte, ¿no? Las series, las películas, el cine nos muestran todo. Un futuro distópico, cambiarlo por un futuro utópico, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante eso? Porque si vos ves un futuro distópico, te pones individualista, egoísta, ¿no? Como son las películas, vieron que todos quieren, se arman y son todos enemigos y enemigas. Y un poco lo que pasa también con nuestros grandes millonarios del mundo, etcétera, que también, ¿no? Que plantean, bueno, nos vamos a ir, acá lo vamos a dejar a ustedes, nos vamos a tomar una nave espacial y nos iremos, o tendremos nuestros búnker en alguna isla paradisíaca. En cambio, cuando vos planteás un futuro utópico, la salida es colectiva, colectiva y solidaria, ¿no? Es absolutamente solidaria. ¿Qué es la vuelta de tuerca que tenemos que hacer ahora para poder cambiar las cosas? Y volverlo político, ¿no? Porque a fin de cuentas, que sea colectivo y solidario, que volverlo político. No hay nada peor que para encontrarle salida a esto que ponerse antipolítica, que es muy tentador, en el mundo está lleno de antipolítica, ¿no? Las derechas, las ultraderechas, pero también dentro del ambientalismo hay mucho antipolítica. Donald Trump es antipolítica, Bolsonaro es antipolítica, Javier Milei acá, el personaje este de economista, es antipolítica, y que seduce incluso a jóvenes. Pero también dentro del ambientalismo tenemos mucho y mucha antipolítica, ¿no? De decir, bueno, no sirve de nada, las leyes no sirven, son todo lo mismo, es todo lo mismo, no hay izquierda ni derecha. Porque es cierto que también la política y los espacios de política muchas veces frustran, ¿no? Como los proyectos más interesantes, por ejemplo, ahora se está discutiendo, o estamos esperando que se vote, la ley de humedales, ¿no? Bueno, la ley de humedales tiene un derrotero enorme, de más de 10 años, dando vuelta el proyecto de ley, ¿no? Y siempre tiene algún lobby que se encuentra... Bueno, es una de las leyes que más lobbies en contra tiene, ¿no? Nosotros cuando peleamos la ley de glaciares tenía el lobby de la minería, un lobby muy fuerte y poderoso. Cuando se peleó la ley de bosques estaba el lobby del agronegocio, enorme, poderosísimo. Bueno, en humedales tenés el lobby de la minería, que poca gente lo sabe, pero tiene que ver con el litio, ¿no? El litio son salares de altura, que son humedales de altura. Incluso en la minería metalífera de oro también está sobre vegas, que son humedales, y no quieren ninguna regulación. Porque la ley no prohíbe siquiera hacer minería ahí, sino que pone alguna regulación mínima. Tenés el lobby del agronegocio, ¿no? Porque avanza o bien con la ganadería, ¿no? En las islas del delta del Paraná, fundamentalmente. O también la ampliación de la frontera agrícola, sojera, etcétera, que avanza sobre humedales en algunos casos. Y tenés el tercer lobby, que es muy poderoso, y uno de los que también menos se conoce, ahora últimamente se está conociendo más, que es el lobby de la especulación inmobiliaria o del extractivismo urbano. Que son las grandes corporaciones inmobiliarias que han creado y que ahora están tan en boga por el tema del carpincho, ¿no? Pero que tiene que ver con estos emprendimientos que se crean sobre la destrucción de humedales. Ese juego de palabras para mí es interesante para entenderlo. Porque después son vendidos como una vuelta a la naturaleza, ¿no? Venga a vivir a la naturaleza, y en realidad lo que se hizo fueron meses y meses, cuando vos ves la construcción de un barrio cerrado, un country, en estos humedales, lo que ves son meses y meses de camiones de tierra llegando para elevarlo y quitarle la característica de humedal. Obviamente que eso tiene consecuencias después, ¿no? Eso, digo, perdóname, ¿qué consecuencias tiene? Porque hablamos, por ejemplo, se denuncia que es Costanera Sur, de alguna manera un territorio, un terreno que es de irse, y que ahora se va a construir torres, para construir esas torres se va a rellenar, ese terreno se va a rellenar aún más y va a tener consecuencias. Entre otras, eso, que eso va a dejar de ser un humedal. ¿Qué es lo que implica que deje de ser un humedal? La principal característica del humedal es ser una especie de esponja, ¿no? Natural, la naturaleza es muy sabia y tiene estos como reguladores hídricos, ¿no? De chupar el agua en los momentos de exceso hídrico, de eventos climáticos extremos, como va a haber cada vez más. Por eso los humedales para el cambio climático son esenciales, para poder confrontar y adaptarnos a los cambios climáticos. Es decir, en los momentos de exceso hídrico te absorben agua. Incluso en algunos casos te dan agua en los casos que falte agua. Bueno, lo primero que se hace es sacarle esa característica para construir los barrios, porque obviamente ahí construyen casas que no sirven, que se inunden en algunos momentos. En cambio, cuando tiene la característica humedal, se inunda, la naturaleza está pensada en ese sentido. Que se regula, ¿no? Exactamente, se autorregula. Y romper eso, bueno, rompes todo ese ciclo hidrológico. Pero, por ejemplo, el Nordelta también eran humedales. Trajiste la discusión del Carpincho, ese alrededor tan simpático, que generó tantos memes y que de alguna manera vivó un debate, porque los quieren correr o porque se están quejando los vecinos del Nordelta, cuando el Carpincho es natural de esa región y no ellos. Pero digo, ahí también está esta cuestión, esta discusión que es política y tiene que ver con los derechos colectivos y sociales contra beneficios individuales. Porque a fin de cuentas, quizás no sea el barrio de Nordelta el que se inunde por la falta de su humedal, ¿no? Se va a inundar el barrio bajo. Al quedar elevado, lo que hace es llevar la inundación a otros lados. A un barrio bajo humilde. Que son, paradójicamente, también quienes prestan servicios humanos, quienes son los jardineros, los mucamas, etcétera, que viven en los barrios alrededor, que terminan inundados de estos barrios. Es increíble, pero es así. Por eso el Estado tiene que tomar una medida, ¿no? Pero, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que en gran parte del AMBA hay una especie de dictadura de la especulación inmobiliaria, ¿eh? Claramente, quien decide, quien planifica en la Ciudad de Buenos Aires, es muy claro eso, quien planifica el ordenamiento territorial es la especulación inmobiliaria y todo se hace en base y a pedido de sus intereses. Es decir, corporaciones como IRSA, Consultatio, Constantini, que es el ultramisionario que hizo Nordelta, pero también tiene intereses inmobiliarios muy grandes en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, todo, la legislación, la legislatura se convirtió, la legislatura porteña, en una especie no ya de escribanía, porque nos han escrito escribanos diciendo, no, pará, nosotros miramos la legalidad del acto. Claro. Tiene razón. No solo una escribanía, porque el escribano mira, es legal, no, un menor no puede, esto no se puede vender, esto sí. No, no es una escribanía, es menos que eso. Es una secretaría, ya diría, de lo que le manda la especulación inmobiliaria y la reta, ¿no? Yo estoy muy preocupado, porque es casi irreversible, muchas de las cosas que se están haciendo, o la mayoría de las cosas que se están haciendo en la Ciudad de Buenos Aires son irreversibles. No hay vuelta atrás después. Yo pensaba, me decían, por ejemplo, alguna de las cosas que plantean quienes trabajan en la cuestión urbana en la Ciudad de Buenos Aires, decían, hay que desentubar los arroyos que pasan por abajo de la ciudad. Digo, es algo que se hizo hace 60 años o más, porque tenía sentido. Claro. Y hoy es muy difícil desandar esa cuestión. Es lo mismo con esto, ¿no? Estamos andando un camino que hay que ver si se puede desandar. Es muy difícil, ¿no? Si cuando se construyan esas megatorres en Costa Salguero o ahí en Costanera Sur, va a ser muy difícil volver. O sea, porque va a ser ya una inversión millonaria, donde va a tener dueños ya terceros de buena fe, etc., en términos jurídicos, tiene mucho que ver. Volver atrás de eso, sí. Lugares que van a ser inundados por el cambio climático, pero eso no importa después, ¿no? Eso a Irsa no les importa. Después el Estado será el que tendrá que hacer, porque va a ser eso. Nos va a salir muy caro la construcción de estos barrios, no solo por el negocio inmobiliario, sino que después vamos a tener que poner infraestructura y cada vez más, para que no se inunde. Y vamos a tener que crear algo y endeudarnos. Es un círculo absolutamente pernicioso. La especulación inmobiliaria son negocios de miles de millones de dólares. Digo, para que lo entendamos, los porteños, yo tengo una obsesión con eso. Que a veces los porteños y porteñas nos damos cuenta y militamos, que está perfecto, yo lo hago. Cosas, pero no damos cuenta de lo que nos pasa en nuestro propio territorio. Sí, compramos verdura agroecológica para que no tenga glifosato, pero al mismo tiempo no nos interesa si va a inundarnos. No nos interesa, y miramos, incluso dentro del movimiento ambientalista, lo digo. Costa Salguero o Costa Salguero es nuestra mina de cielo abierto, digo, para que lo entendamos. Es nuestro glifosato, es nuestro pueblo fumigado, etc. Eso es extractivismo, por eso hablamos de extractivismo urbano, para contarlo. Y tenemos que confrontarlo, porque tenemos que defender, es nuestro territorio, el que está en juego, con negocios, como insisto, de miles de millones de dólares, y nuestra última oportunidad es reconciliarnos con el río. Bien, IRSA pagó 50 millones de dólares, y se supone que ya el terreno estaría saliendo mil millones por haberse aprobado lo que se aprobó. Solo con eso. Solo con eso. Si uno mira las acciones de IRSA, desde el principio del año hasta ahora, se han duplicado. Y ni hablar de todos los negociados que pudo hacer por haber puesto como garantía un terreno que le salió 50 millones de dólares, que parece un montón de dinero, pero no es nada. Por eso, hay que tener especulación financiera que a veces no se entiende, que es sin construir una piedra. En la minería hay mucho de eso también, en el petróleo también, y obviamente en la especulación inmobiliaria. El grupo IRSA, si juntás todas las propiedades, tiene un barrio entero de la ciudad de Buenos Aires. O sea, si juntás toda la propiedad de la ciudad, además que el grupo IRSA es el mayor terrenatiente sojero de Argentina. No es casual, ¿no? Claro. Que a la vez lo sea. Miren, estos negocios no es casual también, digo, yo para que no tengamos casualidades de que Rodríguez Larreta quiere ser candidato a presidente y una candidatura presidencial cuesta mucho dinero y hay que financiarlo. Eso te iba a preguntar, digo, cómo, a ver, uno, se lo pregunté a mucha gente y nadie me puede terminar de asegurar, IRSA financia la campaña de Horacio Rodríguez Larreta. Nadie me lo termina de asegurar porque evidentemente debe ser difícil de rastrear, pero no me queda otra opción que pensarlo. No sé qué opinas. No, a ver, los lazos son totalmente evidentes. El hermano de Rodríguez Larreta, hasta hace muy poco tiempo, era uno de los CEOs más importantes del grupo IRSA. El grupo IRSA tiene, bueno, todos los shoppings, ya lo sabemos, y tiene una relación muy aceitada con la política. Eso es parte de lo que digo. Y maneja la legislatura de la ciudad, es decir, tiene un manejo muy grande. IRSA asusta a todos. IRSA asusta a los medios de comunicación. Esto que estamos hablando acá es porque es un medio independiente. Pero el grupo IRSA tiene pautas en todos los medios, a través de su shopping, y hace que el silencio sea total. Por eso el blindaje que tiene. Uno si habla de Monsanto sabe quién es, más o menos. Tiene una imagen. De Barry Cole también. De grupo IRSA la mayoría de la sociedad no tiene idea quién es. Por el contrario, lo asocia a cosas agradables como los shoppings. Bien, hablaste de Monsanto y se cumplieron 25 años hace poco de la aprobación de la soja transgénica en Argentina. Casualmente el actual canciller fue el hombre que puso la firma cuando era ministro de Agricultura, si no me equivoco. Y ahora, bueno, esa es una discusión que da para largo. Pero lo que te quiero preguntar es ahora estamos frente a otro desafío porque ahora se aprobó el trigo transgénico. Todavía estamos a la espera porque incluso está aprobado, pero estamos esperando que Brasil le dé el visto bueno porque es a quien esperamos exportarle. ¿Nos tiene que alertar? ¿Es para preocupar? ¿En qué medida se puede discutir con el argumento de, bueno, son recursos económicos de los que no podemos prescindir? Es compleja la pregunta, pero... No, me parece que está bueno traer a colación lo que pasó en el 96 porque en ese momento no nos dimos cuenta. Se aprobó la soja transgénica un día para otro en un trámite express, es bastante conocida la historia, en un expediente en inglés con información de la propia Monsanto, información científica, entre comillas, de la propia empresa. Y en ese momento no nos dimos cuenta del cambio social, económico, que significaba la aprobación de la soja transgénica. Reconfiguró el territorio argentino. Algunos podrán decir, bueno, para mejor porque conseguimos divisas, pero la verdad que el resultado a 25 años es 60% de los pibes bajo nivel de pobreza. Y una gran... Incluso ante la pandemia, si quieren, los niveles de pobreza eran escandalosos porque muchos le podemos... Incluso antes de que Mauricio Macri gobierne la Argentina y digamos, por ahí uno podía pensar en un círculo virtuoso o de muchos ingresos por la soja durante el periodo kirchnerista que evidentemente también fue de auge. Totalmente, los precios de los commodities eran muy altos, pero no pudimos nunca generar alguna alternativa o alguna forma de pensar tanto de... Sí, no podemos depender de un... Eso es reprimarizar nuestra economía y además ha generado lo que ha generado, ¿no? Digo, un grupo además económico que maneja y te amenaza todo el tiempo, etc. Digo, hay un montón de factores de por qué no hay que depender solo de un cultivo, además de que tienen precio internacional, ¿no? Que no depende de nosotros. No depende también, en Europa es muy grande los discursos, los debates que hay, por ejemplo, sobre el tema de los agroquímicos que usa la soja y que en cualquier momento Europa va a dejar de comprar esta soja y nos va a dejar pata para arriba, más allá que vamos a tener a China seguramente siguiendo comprando. Pero, digo, Europa es un mercado muy grande que puede hacer que se derrumben los precios, etc. Es muy parecido a lo que pasa en Vaca Muerta, ¿viste? Bueno, en el mundo está saliendo los hidrocarburos y toda nuestra economía la vamos a poner detrás de Vaca Muerta. Bueno, en esto también. Y con el trigo transgénico también, ¿no? No se ha analizado esa situación, ¿no? Lo que significa, lo que trae. Porque uno puede decir, bueno, es un adelanto científico con algunos investigadores de Conicet, más allá que está la empresa también Bioseres, que es parte del agronegocio, una parte muy importante. Pero no se piensa el detrás de todo esto. Sí, las consecuencias a mediano y largo plazo, ¿no? Porque que ingresen divisas el día de mañana está bien, pero... Sí, que es relativo, porque insisto con eso, ¿no? La economía argentina se ha reprimarizado en ese sentido y también no ha podido, ni siquiera en los momentos de auge, revertir las desigualdades, ¿no? Los niveles de desigualdades. Y esto de los superricos con los pobres de América Latina son las regiones más desiguales. Nosotros cuando... Por eso es falso el debate entre el ambientalismo, nosotros lo decimos siempre, entre el ambientalismo y el desarrollo. Porque no es que... No hay en Argentina un enfrentamiento entre una y otra. No es que no somos desarrollados porque hay muchos ambientalistas en Argentina o porque hay limitaciones ambientales. El agronegocio, el fracking, la mega minería se llevan a cabo en Argentina casi sin ningún tipo de limitación. Y el resultado es este. Digo, háganse cargo, porque si no, lo único que falta es que un grupo ambientalista que ha logrado algunas cosas muy menores, porque el fracking está prohibido en Alemania, en Bulgaria, en Francia, en varios estados de Estados Unidos, en Argentina está permitido. Permitido e incentivado por el Estado. Incentivado absolutamente, hasta con leyes, etc. Lo que digo es, no nos comamos el verso ese. No es una cosa o la otra. Y mucho menos en el subglobal. Y mucho menos en la Argentina, digo. Cuya historia, la del subglobal, es una historia de saqueo y de ser territorio de sacrificio para el sobreconsumo del norte. Y eso es lo que nosotros discutimos del ambientalismo. Es el neocolonialismo que significa esto. Digo porque hay incluso economistas, medio progres o heterodoxos que defienden todavía ser proveedores de materia prima como si fuese, que Argentina sea un proveedor de materia prima como si fuese un destino, ¿no? Y no una decisión geopolítica que nos pone en ese lugar. Nosotros planteamos todo lo contrario. Nuestro socioambientalismo va mucho más allá que eso. Bien. Socioambientalismo, justicia social, justicia ambiental, colonialismo, neocolonialismo. Digo, recordaba mientras planteabas todos estos conceptos, ideas, a una figura que es muy cara y que hoy ya no está, que falleció a causa de la pandemia, que es Pino Solanas. Y recordaba también algo que decías en una nota que como asesor de Pino en su momento viste de primera mano la forma en que operan los lobbies. Y me gustaría también que nos cuentes un poco porque pareciera esto, que es algo oscuro, espurio, que se hace tras bambalinas, con un apriete o con un maletín. No, no necesariamente es así el lobby. Hay de todo. Por ejemplo, en el Congreso. ¿Qué viste? En el Congreso, bueno, nosotros, Pino peleó mucho, un montón de leyes, pero una fue la ley de humedales. En el año 2016, que Pino se había obsesionado por sacar la medida de sanciones. Decía, no puede ser que no tengamos ley de humedales. Y empezamos ese camino muy fuerte, obviamente, siguiendo, ya tenía una historia la ley, o el proyecto. Lo tomamos, lo consensuamos con las organizaciones, etc. Traemos a especialistas de universidades. Bueno, el tema estaba, y ahí empiezan a operar muy fuerte, estaban encarnados en la presidencia de la Comisión de Agricultura. O sea, nadie te va a decir, no quiero una ley de humedales. Eso es muy importante entenderlo. Entonces, si yo la quiero, pero la quiero mejor. Entonces, ahí es donde empiezan a operar de otras maneras. Bueno, tenemos que tener más precisiones, más especialistas. Cuando empiezan a dilatar la cosa es una de las cuestiones. Y en ese momento se encarnó la figura de un senador, que era Alfredo de Angeli, que paradójicamente se hizo conocido por ser ambientalista. En este caso estaba absolutamente al servicio del agronegocio. Contra las pasteras, ¿no? A eso te referías. Claro, contra las pasteras. Se hizo conocido así públicamente. Y ahora sí es un defensor totalmente del agronegocio. Un detractor absoluto de la ley de humedales. Si se lo pregunta va a decir que no, pero lo fue. Que Pino tuvo que forzar reuniones conjuntas entre ambas comisiones porque si no, no salía. Y hay unos líos bárbaros. Y empiezan a amenazar a uno, a otro. Los lobbies actúan también generando falsa información y mandando a falsos periodistas. Eso es muy común. Hay organizaciones incluso en el Congreso funcionando que son parte de los lobbies para generar desinformación. Como para que un diputado o un senador diga quieren prohibir esto, entonces en la opinión pública alguien me va a reclamar algo, pero en realidad la ley no prohíbe. En un momento decían, a los de corriente, decían que la mitad de la provincia no iba a poder producir más nada por la ley de humedales. Entonces, hasta un tipo de buena fe, un diputado o senador de buena fe, dice, no, pará, Quique o quien sea, Enrique, contame, porque yo no puedo votar esto, aunque yo estoy de acuerdo. No, no, pero no es verdad. Cuando pasamos la ley de Glacier nos pasaba eso todo el tiempo. Venía uno que lo mandaban, o sea, mandaban científicos, entre comillas, y uno decía que todo Tierra del Fuego por la ley de Glacier no iba a poder tener más industrias. Claro, vinieron llorando casi los senadores. No, Enrique, vos esto no me dijiste. No, pero no es así. De ahí sale un libro que hicimos, después hicimos varios, que es 15 mitos y realidades de la minería transnacional, un libro colectivo que hicimos entre varios, porque empezamos a desmentir los mitos que generaban. Y en un momento dijimos, esto es un libro. O sea, bueno, bueno, porque me acuerdo que había ido mayoral al Congreso a decir, 500.000 puestos de trabajo genera la minería. Entonces, no es como 500.000. Y empezamos y el INDEC hablaba de 8.000 puestos como máximo. Había 500.000. Bueno, entonces, me acuerdo de gente de buena fe diciéndome eso. Y los lobbies actúan de eso, actúan generando miedos, hablando... No, y sobre todo los senadores, el tema del financiamiento de las campañas. Bueno, se corta el financiamiento. Entonces, los diputados... Y se hacen los tontos. Nadie toma la bandera de los lobbies. Nadie habla... Sí, por eso las leyes terminan cajoneadas y muriendo. Es el gran problema. No se rechazan. Exactamente. No se rechazan. Muy difícil. La ley de humedales es igual que la ley del aborto, si querés. Es transversal. No es que este partido vota todo a favor y esté en contra, como pasa en la mayoría de las leyes. Sino que hay dos o tres de este que responden al lobby, que están en este partido. Y dos o tres de este que... Es muy parecido. Y por eso lo que siempre pasó con la ley de humedales es cajoneo. Y fue en la Cámara de Diputados. Fue tanto en el 2013 como en el 2016. Bien. Bueno. Un repaso por la agenda ambiental con una de las personas que más saben sobre la cuestión. Gracias, Enrique, por acompañarnos. No, muchas gracias por invitarme. Gracias. 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 Gracias.